Hola que tal majas y majos soy Joacrobater y bienvenidos a un video unboxing un video unboxing de super smash brothers de wii u vamos a hacer el unboxing rápido porque no hay mucho que enseñar es la edición normal no viene con el amiibo todavía sigo sin comprender que tienen de utilidad los amigos deben tenerla por si no se venderían pero bueno yo sigo sin comprenderlo esta es la edición normal que no podéis contemplar super smash brothers de wii u y por qué me lo he comprado primero porque tengo ansia viva de este juego y segundo porque porque me lo he comprado perdón de primera mano como decía porque tengo ansia viva de este juego y segundo porque hay un torneo este fin de semana todos atentos a players level up porque hay un torneito y es va a ser el primero que yo participo yo jugaba antes mucho al de gamecube y bueno no era malo pero la verdad es que americassim jugué contra mark y rossi yossi y hay que ponerse las pilas chicos pues ya sabéis torneo de players level up punto com este mismo fin de semana si es 14 15 16 no sé si será el día 16 17 no lo sé pero bueno aquí estamos haciendo unboxing tiki 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 y como veis aquí hay una figura como dios manda aquí hay otra y aquí hay otra yo lo dejo caer es más bros señores de más bros que traes a riu y a cloud cloud strife pues traerme a sol de snake que no sería la primera vez que lo hicierais raiden también me valdría sinceramente pero prefiero a snake vale los juegos de wii cuando los abrías la parte de arriba estaba pegada pero creo que al abrir el el super mario el new super mario bros o algo así que me venía en el pack de la wii u creo que no lo estaba pero parece que este sí y es mejor de un poquito eso no por cierto aquí todos somos amigos que todos somos amigos por eso lo hago desde la play llega vale a ver si consigo abrir esto dios mío de mi alma y de mi corazón lo he conseguido ya no usan 6 toneladas de pegamento eso nos conviene pues aquí tenemos super maravilla de wii u atentos al torneo porque rocillo si quiere revalidar su título por tercera vez consecutiva de campeona de smash brothers y yo inocente de mí e insensato les vacilaba cuando tengan es más bros voy a romper la cara a todos les decía a los players y luego jugué contra rocillo si quien me manda vale pues cosas aquí que como no viene el código sub lo puedo enseñar bueno los códigos no sé tampoco de qué sería el código cosas si alguien lo sabe los players si veis este vídeo y sabéis que son esas cosas me lo podéis decir no os cobro dinero ni nada ni nada bueno pues para dejar esto aquí un momentito que me estoy haciendo la pilila un lío vale pues qué será información importante garantía miau manuales es que es que de verdad ni manuales ya bueno en fin pues con los diferentes controles sigo sin saber cómo se llama este mando de la wii u gamepad se llama wii u gamepad simplemente así que supongo vale se puede jugar con el mando pro de wii u aquí lo voy poniendo mando pro de wii u con el mando de nintendo gamecube pero te hace falta un adaptador para eso con el mando de wii normal con el wii más el nunchaku joder qué significa esto lo puedes jugar con con la 3ds como mando de la wii u si mandos compatibles y también con el mando de wii más el mando clásico pro que locura me cago en la madre nada controles moverse para un lado para otro para hacer cositas bla 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 aquí están los controles el mando de gamecube si fuera con una 3ds y más controles supongo vale pues no os puedo enseñar un manual vaya vaya pena sólo puedo enseñar la caja sobre los modos por cierto voy a tener que invertir esto para que se lean las cosas bien porque está al revés por cierto está la parte de atrás y aquí tenemos algo algo disco y a ver os leo un poquito dice hasta ocho jugadores el elenco más grande de la historia de nintendo hasta ocho jugadores vale luchar entre vosotros hasta ocho jugadores yo creo que me estás contando ver si hay muchos más personajes y bueno pues hay muchos hay muchos pikachu como se llama de starforce mario link falcon dd y joshy zelda link todos esos no están todos por ahí pero lo bueno es eso riu de street fighter cloud de strike que por cierto no gané el concurso para tener a cloud yo creía que lo iban a amañar y no lo amañaron para que veáis que los concursos de los players son todos de buena fe pues nada aquí lo tenemos y este nada eso es el unboxing unboxing no puedo enseñar mucho más porque no tiene ni manual cosa más triste y nada vamos a jugar y atentos play de la puntocom porque vamos a estar en el sorteo y que seguramente sea en el canal de players de velar y si no pues sería en el de alguno de los miembros de playas ya sea mark y luigi ya sea el cuco ya sea rocillos y actual bicampeona o etc rose y bowser de 0 como lo tiró por cierto nintendo repito tenéis que meter personajes nuevos florida snake raiden liquid big boss eva big mama lo que queráis pero meter personajes de metal que yo cogí más coleguilla vuestros vale eso es el unboxing rapidito la comentar favoritos además de youtube estoy en twitter en instagram y todas esas cosas y majas y majas y majas pero verlos en los próximos vídeos y todos los partidos esto es lo que saldrá cuando ganemos el torneo bueno para que lo gane obviamente con dios